Buen día, hoy salí del taller, estoy en un camino rural, cuatro caminos como observarán se unen en este punto y la idea es recorrer un poco los caminos de tierra para pasar el río Salado por algún puente y buscar algunas estaciones de trenes abandonadas para hacer algunas imágenes. Salado, goma de taco, y acá dispuesto a que me acompañen en esta nueva experiencia que es recorrer un poco los caminos de tierra y hacer algunos videos para ustedes. Salado, goma de taco, y acá dispuesto a que me acompañen en esta nueva experiencia. Estamos llegando a un cruce de vías, espero que se escuche mi voz para acceder a lo que sería Puente Morote. Estas vías están activas. Estamos, o estoy, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, con 600 kilómetros de tierra para llegar a este punto, para recorrer un poco y buscar alguna estación de tren abandonada. Estamos llegando a punto Morote, sobre el río Salado, ese día, cerca de puentes, el puente que teníamos ahí, era el viejo puente, que no vamos a ver ni tratar de acceder. Y acá tenemos el huagopuente. Año 2023, agosto, una sequía impresionante. Observen lo que es esto, cuando esta obra se hizo, porque prácticamente esto estaba colapsado de agua. El agua llegaba hasta arriba del puente. Y observamos hoy lo que es esto, esta poca cantidad de agua. Hacia el lado de arriba, aguas arriba. Y aguas abajo, prácticamente, no tenemos nada, nada de agua. Nos corre el agua. Ahora voy a bajar ahí, en el tornado, vaciando un poco, y vemos el puente desde abajo. Vuelvo. Vuelvo. ¿Qué pasa? Estoy buscando el mejor lugar para bajar Así no les enseño ninguna caída Estos ríos al lado, Puente Morote Así está Corre una gota de agua Incluso hace un tiempo Yo anduve por aquella parte Por aquel lado Y había muchísima menos agua todavía Yo podía cruzar de lado a lado Sobre esta parte baja No por el puente, obviamente Podría cruzar Y tranquilamente lo podía hacer Hoy ya tengo agua Y no podría cruzar Así que esto es el río salado Seco totalmente Muchísimo viento hoy Espero que me escuchen Ya que estamos A que me gustan las motos Me siguen con las motos Vamos a ver un poquito Como trepa la Tornado Relación 13.48 Muy cortita Prácticamente regulando Voy a subir Una altura terrible Ni utilizar el acelerador Tejo Puente Morote Para seguir camino de tierra Este camino va costeando La ruta 7 Para empezar a buscar Algún pueblo Estación de tren Abandonada Caprón La ruta 7 Una altura La ruta La zona Son плаquí ات Música Aquí no sé dónde llegué, pero creo que si tomo a la izquierda voy a ir sobre la ruta, la ruta que no quiero Así que tengo idea de seguir en este camino, para más bien ir posteando lo que es ruta 7 Si me equivoco, volveré, me daré cuenta Música Música Estoy pasando una zona de unas distancias muy grandes, linda, Alejandro Una distancia muy conocida acá en la provincia de Buenos Aires Acá algo empieza a aparecer Estoy cerca de Junín, lo que dice ese cartel Y por allá estación Blandengues Parecería una estación de tren abandonada que ahora voy a recorrer Voy a venir a este arco, muy llamativo, acá no hay cruce de vías Que supongo que es de alguna estancia Acá tenemos más gente en moto, cruce de vías Vías activas, como les dije, estas vías van posteando la ruta 7 Allá al fondo, no sé si llegan a ver Pero allá al fondo se ve la ruta 7 Bueno, acá este arco Está dentro de un campo, no es que esté sobre el camino No sé si continuar por este camino o volver Estaría volviendo, a ver acá, acá se ve algo de la estación Vamos a ver si lo puedo La puedo ver mejor por este camino o por el otro camino Acá un Blandengues Porque creo que este camino vuelve hacia la ruta 7 Dirige hacia la ruta 7 El otro camino va a seguir costeándola por tierra Para seguir buscando alguna otra estación abandonada Al principio Acá llegué a una que sería Blandengues A lo que quedó, realmente no hay prácticamente nada Ahora voy a ver si se puede acceder de alguna manera En las campañas galitas de las maniobras, supongo Acá vive gente, no sé si voy a poder acceder Voy a hacer solo un imagen por acá Porque veo que hay gente viviendo Que deben estar tomadas Así que acá mucho no voy a poder entrar A enseñar El balcón Y bueno, acá me está dando la vuelta Así retomo por el otro camino Como les indicaba anteriormente Porque este me va a desembocar en la ruta 7 Y no quiero asfalto Quiero tierra La Tornado pide tierra Vamos a hacer otra imagen acá Por la estación Estación Blandengues Entonces Partido de Junín Como he visto he llegado al partido de Junín Voy a poder ingresar En el que aparentemente son Las propiedades que ya están inturpadas Claramente este cartel nos está indicando Que este ramal está activo Y hasta donde tengo entendido Este ramal que está cruzando acá Está activo para trenes de carga De pasajeros Hasta Mercedes San Luis O Buenos Aires Supongo que hasta esa zona Este ramal está activo Tornada acomodada ahí Esperando El paso del tren Estación Blandengues Partido de Junín Voy a agarrar justo el tren carguero Como les dije Me apuré sobre el camino de tierra Para estar aquí Esperándolo Aquí tenemos una velocidad de 40 o 50 kilómetros por hora Que ya están viviendo Increíble Tren carguero Una muy buena velocidad No está para que se descarrile un vagón ¿Cierto? Es bastante imponente Estar tan cerca Y ver pasar Este tren Parece venir vacío el tren A velocidad Aventura completa Incluyendo el paso del tren carguero Ahora sí A buscar la estación de tren abandonada Las Parvas A ver si la encuentro Estancia don Alejandro Junín Lo que dice acá Suponemos que todos estos campos Haciendo la estación de esa estancia Y ahora sí Respongo el camino principal Que venía Para seguir ocupando estaciones Y acá hablan dengues No voy a poder acceder Como les dije Pero de acá tenemos Una linda toma De lo que ha quedado A través de los años Antebas torres de señalización Que aparecen Al costado del camino Voy a estar dejando Estación Plan Dengues Y continúo Buscando otra estación de tren Alguna estación que pueda recorrer Para enseñarles No voy a estar dejando A ver que me encuentro acá Este cruce de caminos Una balanza No sé si será Una balanza pública o privada Estuve un poco abandonado Este lugar A ver Yo he venido hace muchos años acá A comer Club San Francisco De Glandengues Un club de pueblo Parece Hace muchos años He venido a comer acá Hoy realmente no sé Si está abandonado O está funcionando Así que bueno Esto nos encontramos Kilómetro 293 Dice Y aparentemente Por lo que sé Por lo que conozco Estaríamos circulando Por la vieja ruta 7 De tierra Que está paralela A la ruta Asfaltada Y acá nos encontramos Este club San Francisco Que parece pertenecer A la zona de Glandengues Vamos a continuar viajando Bueno Bueno, la verdad que no sé a donde llegué, porque mi intención era entrar en una estación de tierra muy negra abandonada Llegué aquí, que no sé a donde estoy No sé que la voy a averiguar, voy a poner que me interese Pero bueno, la idea es un poco esta, salir y encontrar lo que encuentre, lo que aparezca Esto parece algún polvo Igualmente voy a volver, entre medio me quedó una estación de tren abandonada Que se las quería enseñar y recorrer Pero no la he encontrado Acá la gente en la calle, explicando el día Ahora voy a consultar donde estoy Amén ¡Suscríbete! Bueno, acá encontré unos galpones, ferrocarriles Junto a unos hilos Y acá dice Alem, el cartel así que estoy en Alem Es un pueblo que está sobre la ruta 7 Yo llegué por tierra como vieron Vamos a ver si hay estación de tren Ya hay un vagón El pueblo realmente no lo voy a recorrer mucho Pero voy a estar retomando Para encontrar alguna estación de tren abandonada Como les quiero enseñar ¡Suscríbete! 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 Y por el interior de la provincia de Buenos Aires Bueno, retomo tierra Para volver A alguna estación abandonada Volviendo lo que se dice A foja cero Volví unos cuantos kilómetros para atrás Que me había pasado Buscando la otra estación de trenes Así que es volviendo al punto de partida Donde inició el video Vamos a encontrar un camino que se desvía Para encontrar esa estación de tren abandonada Ahora quiero ubicarme Volviendo por este camino Que ya habíamos pasado Y tomando este camino Que yo como les dije al principio del video No lo tomé a la izquierda Seguí a la derecha Y por lo que vi unos galpones allá al fondo Que me pareció Por allá se estarían viendo Que no se van a ver en el video Ahí estaría siguiendo La estación de trenes abandonadas De las Fargas Así que creo que voy a dar unos cuantos kilómetros Por este camino Ojalá tenga suerte de encontrarla Así la pueden conocer Y voy a aprovechar de paso Para hacer una merienda Bueno, allí vamos No sé si llegan a ver allá gente Ya desde el camino se ve la estación Anteriormente nunca recuerdo haberla visto Seguramente por la vegetación Hoy ya se puede ver Y lo más interesante de esto Es que para poder llegar Hay que ir sobre las vías Porque de otra manera no tenemos acceso Salgo algún camino sobre la ruta 7 de asfalto Pero tampoco nunca pude llegar por ese lado Así que bueno Voy a andar un poquito sobre las vías Para llegar El tren acaba de pasar Así que creería que otro tren No va a estar viniendo Porque generalmente no pasan tantos cargueros Pero hubiera estado muy bueno Poder haber visto el tren aquí En esta estación Bueno A las vías Para llegar a la estación Disculpen lo que se va a mover la cámara Pero bueno Es así este tramo Llegando a la estación Las Parvas Hermosa construcción Que ahora vamos a recorrer Hace muchos años atrás Cuando vine tenía techo Ya no tiene techo Ahora vamos a recorrer un poco A ver que encuentro Si no me caigo Voy a tratar de ingresar por ahí Hasta la casa Además está decirles que Si alguna vez tienen que cruzar una vía Nunca se hace de costado Porque se van a caer Así que siempre le van a enganchar Bien de frente Para evitar caerse Bueno Una estación Que voy a recorrer Tornadito Nos trajo a destino Impecable Como siempre Allá al fondo hay un galpón Un antiguo galpón Del ferrocarril Está el tornado Que están las vías Que lindo hubiera sido Encontrar el tren Acá en estas vías Estando acá Volviendo el tiempo atrás Muchos años Y a la espera Del paso del tren Hubiera sido muy bueno Voy a recorrer un poco la estación Así vemos que encontramos Acá dice PF31 1924 No sé si es la fecha de construcción o no LGM Si alguien sabe que es esto En los comentarios Lo dejará Esto han desmantelado todo Completamente No hace muchos años atrás Llegó a tener Sus pisos de pinotea Que los he llegado a ver Y el techo también completo Hoy ya no quedó Nada Vamos a ingresar por la parte trasera A ver que puede haber quedado Esto no está ocupada Qué estructuras Qué calidad de estructuras Qué construcciones Que se hacían en esa época Allá está tornadito Tornadito blanca Miren lo que ha quedado De los pisos Pedazos de paredes caídas Vaya a saber allá que era Vamos a tratar de ingresar Parece una cocina vieja Parecería Bueno acá el techo Miren todavía está Algunos tirantes viejos Que han quedado Y las chapas Pero el principal No ha quedado nada Algunas bocas De desagüe Pozo ciego Tiene que haber Seguramente por algún lugar Una pileta Parece un lavadero Esto estaba techado Ahora no quedó nada Espero no encontrarme Ningún animal acá Ni ninguna persona Un bañito parece esto Sí, miren Está la vitrina Pedazos de moldura Calidad de construcción En esa época Y vamos a caminar Un poco más Que tengo entendido Que por allá atrás Había otra construcción Como te la dejé Con la llave puesta Pero bueno Estos son lugares Realmente muy tranquilos Donde no pasa nada Pero igualmente Creo que tendría Que ir a buscar La llave por las dudas Bueno voy a caminar Un poco más allá Que allá A ver Espero les gusten Estos videos Que estoy haciendo Miren allá Se ve otra construcción Que está bastante Alejada de la estación A unos 50 60 metros Que no tengo idea Por qué estaba alejada Y no contigua A esta estación Vamos a ir Vamos por allá Observen estas palmeras Qué cosa increíble Acá en el medio De la nada Y ya anduvo Seguramente A la mano del hombre Que han quemado acá Pero me llama la atención Estas palmeras Observen Observen Las palmeras Que hay Esta construcción Como les digo No sé Por qué estaba alejada Si alguien sabe De estaciones Nos va a saber decir Qué puede ser esto Bien Esta todavía Tiene El techo Con esos Perfiles O rieles No sé Qué se hacían Antiguamente Y ese bobegado Todavía está entero No se ha caído Voy a ir por atrás A ver Qué hay ahí En esa parte Que desde aquí No tiene acceso Esa parte A ver qué hay Si por aquí Podemos tener acceso Está medio complicado Miren acá hay un Una boca De un pozo ciego Parece A ver No la voy a pisar La voy a esquivar Por las dudas Acá no va a haber Mucha gente Que me pueda venir A rescatar Bueno Sí Observen Increíble Pozo ciego Y acá A ver si puedo Prender la linterna Para verlo Miren Miren Esto increíble Espero no se me caiga El teléfono La cámara No se llega A ver el fondo Así que debe ser Bastante profundo Bueno y acá En esta parte trasera Que se ve Un baño Supuestamente Un bañito Y que hay una parte Donde no tiene acceso Esta parte No se le ve el acceso No tiene una puerta No tiene nada A lo mejor era un Supongo Podía ser Un tanque O algo de eso Porque esto está Cerrado Y no tiene acceso A ver Voy a dar la vuelta Por acá atrás Perdón Un poco la desproligida Pero bueno Esto es Un poco así No Esta parte No No tiene acceso Ah sí Miren Acá sí Acá sí Acá sí Acá sí Acá está el acceso De una puerta Acá hay una puerta Han andado quemando Nunca lo había visto Esto Ya les digo Hace muchos años Estuve Pero no acá Otro baño Otra letrina Otro baño No lo conocía La verdad Vamos volviendo A la estación Principal Qué bueno Que pude acceder Acá Así que no Lo que les dije Que pensé Que podía ser un tanque No Nada que ver Era Era más baño Así que seguramente Serían dos baños Y no sé Alguna oficina O algo de eso Bueno Y acá estoy un poco Alejado La estación No sé por qué Estás lejos Esto Esta construcción De la estación Principal Digo No que sobre las vías El tren ya pasó Acercándome A la estación principal Para comer algo Tomar un poco de agua Y ya prender la vuelta Que estoy a muchos kilómetros De mi ciudad A más de 150 O 100 kilómetros Ya son más de las 5 de la tarde Y se me va a complicar Si no voy a estar llegando Muy de noche Tornadito ahí firme No se la llevaron Esperándome Miren acá Aparatos de maniobra Vaya a saber Que había antiguamente acá Más que todo esto Creo que era de señalizaciones Porque a la par Acá de las estaciones Solían ir unos cables de acero Por lo poco que sé Yo les cuento Acá unos cables de acero Que iban costeando Hasta llegar A las torres de señalización Acá no veo ninguna cerca Pero desde acá Comandaban Las señales Antiguamente Entonces iban por acá Por cables de acero A través de este sistema Para comandar las señales Si me estoy equivocando Alguno me corrige Pero creo que era así Bueno Voy a sacar lo que traje Algo para tomar Y comer Y para allá Emprender la vuelta Bueno Espero que este nuevo Video les haya gustado Es algún video Que de vez en cuando Voy a estar subiendo Este tipo de videos Para ver Que repercusión tienen Y si les gusta Que haga este tipo De videos Bueno acá Aprogeteando un poco Que les decía Observen acá Lo que les decía Que movía los cables de acero Me empecé a mover un poco Y que encontré acá Atrás de estas palmeras también Estas no sé si son palmeras No son tan altas Acá increíble Esto no lo había visto nunca Acá está Lo que les decía Observen Esto se ha caído todo Por el gran peso Supongo Que tiene esto Miren acá está Toda la pieza esta Con las palangas Que hace el movimiento De los cables Que recién les explicaba De los cables de acero Para las señales Así que Ya les digo Acá he estado Algunas veces En esta estación Hace muchos años Y nunca había visto esto Increíble Acá esté Esto no se lo han llevado Porque Debe pesar muchísimo Muchísimo Lo que debe pesar esto Y por eso No se lo han llevado Increíble Encontrar Esto aquí Bueno Tornadito Ahí voy Tornadito Así Así yo Como algo Y tomo algo Y Y bueno Vos tenés el tanque lleno De nafta Así que No te podés quejar Tornadito Tranque lleno Para salir tranquilo Una merienda Unas galletitas Con un poco de agua Y bueno Espero les haya gustado El video Que les hice Cualquier duda Me la dejan En los comentarios Gracias Gracias gente Por seguirme En mi canal Gracias Tornadito Por acompañarme Siempre A estos lugares Solo acá Me vengo Porque a veces Por ahí Con los amigos Las grabaciones Demasi Se hacen medias Odiosas Medias largas Y no quiero andar Molestando a nadie Entonces me vengo Tranqui Y bueno Gracias Tornadito Por bancarme También Muchas gracias A ustedes Por mirarme Cualquier duda Me la dejan En los comentarios Gracias por seguirme Cualquier duda